La convalidación de esta nueva reforma financiera ha sido la peor noticia que podían recibir hoy los afectados por la venta de las preferentes. Se aprueba la expropiación de nuestros ahorros hoy. Rescate a los bancos, rescate a los ciudadanos en tal caso, primero. La gran noticia para algunos, la peor noticia que nos pueden dar a nosotros, desde luego. Que paguen las deudas a los que les han robado. Pero no estamos parados, estamos trabajando y estamos luchando. Tampoco ha resultado un consuelo que la Comisión Nacional del Mercado de Valores vaya a sancionar seis años después de conocer los primeros casos de estafa a las entidades que engañaron a sus clientes. Tiene reclamaciones de los afectados de preferentes ya desde el año 2008. Reconoce en las respuestas que da a estas víctimas que la comercialización ha sido errónea, que hay engaño. Por lo tanto ya tenía que haber metido mano a este tema. Ni siquiera el arbitraje alivia el malestar. No hay mediación en la que nos salte la sorpresa. Hay rumores de gente que ha ido al arbitraje, que parece ser que el abogado del banco les propone, vamos a decirlo así suavemente, que los induce, no que los presiona, a dejar ese dinero en la entidad durante un año que les va a pagar más rápidamente. La gente tiene que ir al psiquiatra, la gente tiene que tomarse pastillas para dormir, tiene que tratarse para comer porque no tienen apetito. Y eso es lo que yo quiero que termine. Que nuestros mayores, que la mayoría son mayores, tengan una jubilación tranquila. El ministro de Guindos ha asegurado que la reforma financiera limpiará el sector. Hasta que esto suceda, seguirán lloviendo demandas civiles sobre los bancos que ahora, por real decreto, se tendrán que convertir en entidades solventes.